Porque tu presencia es fundamental en esta campaña, ven en familia al estadio. Hola, soy Camilo Peña, jugador de Deporte Santa Cruz. Quería invitarlos el domingo a que lleguen al estadio, queríamos mantener la punta, es súper importante que vayan, nos apoyen. Es muy importante la localidad para nosotros y con su apoyo poder sacar adelante ese partido. Invito a toda la gente hincha de Deporte Santa Cruz a asistir este domingo al estadio para que así podamos dejar los tres puntos en casa. Este domingo, llenemos el Joaquín Muñoz García. Deportes Santa Cruz, Deportes La Pintana. Necesitamos tu aliento para mantenernos en el primer lugar. Invitan Santa Cruz Unidos, Sociedad Anónima Deportiva y Canal de Noticias Colchagua.